Primera pista, una huella digital que aparece en la camioneta Dodge Journey que manejaba el papá de Carlitos Tevez y que también podría estar presente en el automóvil Passat que utilizaron los secuestradores. Primero como para encontrar a esta camioneta y después para avanzar sobre este secuestro. Recordemos que la camioneta aparece en una zona y que este automóvil blanco comienza a circular por el oeste del Gran Buenos Aires con segundo en su interior. El tema de los celulares, fundamental cuando se hace el rastreo de llamadas para tratar de dar con los delincuentes. Así es, Erika, porque hay comunicaciones telefónicas que se realizaron a partir de tres celulares.